Fíjate Aries que esta semana especialmente vas a tener que soltar, porque como no sueltes todo ese montón de tensión que traes, va a ser una semana bastante difícil, sobre todo a nivel familiar. Es importante que entendemos que las tensiones son parte de nuestra vida diaria, que tenemos días muy buenos, días muy malos y que hay ocasiones en que no podemos hacer nada al respecto para que nuestras cosas funcionen o mejoren ni siquiera un poquito. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Esta semana trata de no exigirte más de lo que puedes dar y sobre todo no trates de dar lo que no tienes a los demás, porque esto lo único que va a ocasionar en ti es tensión. Y lo último que necesitas esta semana es tensión. ¿Por qué? Porque Aries va a andar muy imprudente esta semana. Y cuando los arianos están imprudentes y lo juntamos con lo impulsivos que ya son, se convierten en una bomba. ¿Qué ocupas esta semana para que te vaya bien? Cabeza fría para que puedas pensar y separar muy bien la razón del corazón. Es decir, no vamos a pensar con emociones, porque si no esta semana va a ser error tras error. Entonces ya lo sabes en general cómo te va a ir y vamos a ver cómo te va a ir en otros temas. Bueno, en el amor para los casados, mis angelitos, mucho cuidado con esos impulsos. Van a andar un poco más apasionados que de costumbre. Esto por un lado es bueno, por el lado de la exigencia no tanto. Hay que considerar que el amor es cosa de dos y no podemos exigirle a la pareja lo que no nos quiere dar. Así es de que vamos a tratar más que imponernos sugerir, mis ángeles, a portarse amables, a portarse lindos. Y no sé, mis angelitos, vamos a dejar que sea la pareja la que tome nuestra sugerencia en lugar de ponernos a recriminar y exigir cosas. Por otro lado, vamos a estar un poquito alterados, yo diría, esta semana. Por eso les decía al inicio de este video que hay que separar muy bien la razón del corazón. Vamos a tratar de no tomar nuestras decisiones en base a nuestras emociones para evitar hacer cosas que no queremos hacer. Te sientes muy tenso, estás muy enojado, te acaba de decir tu pareja algo que no te gustó. Mira, media vuelta y a otra cosa. Si no puedes salir de tu casa porque no puedes, porque no quieres, porque ya es muy tarde. Al baño a darse una buena bañada, a relajarse, a pensar y después calladito a regresar a la cama o calladita. Ya mañana será otro día y ya podrás hablar del tema. ¿Sabes qué? Vamos a evitar discutir. Yo creo que va a ser tu mejor respuesta. Y por favor, las parejitas, no se me olviden. Nunca hay que irnos a la cama peleados. Un besito de buenas noches, un besito cuando se va nuestra pareja a trabajar. Siempre a mis ángeles les va a suavizar mucho la relación. Vamos a evitar estar disgustados porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Y si vas a tomar decisiones, piénsalas antes de actuar. Eso de los impulsos esta semana no te va a dejar nada bueno. Por otro lado, las responsabilidades pueden ser tu talón de Aquiles esta semana. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer y sabes que no te gusta que te ordenen ni te digan qué es lo que tienes que hacer, pues mis ángelitos, vamos a hacer las cosas sin que nadie nos diga nada y vamos a evitarnos problemas. Después de esto, mis ángeles, con la familia de nuestra pareja, vamos a evitar esta semana los enfrentamientos. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a andar un poquito impulsivos y vamos a evitar, mis ángeles, que se les vaya la boca si me les dicen algo que no les parezca. Una de las cosas que tiene Aries es que son muy sinceros y si les preguntan algo y les dicen dime la verdad, pues es lo que hacen, dicen la verdad. El problema son las consecuencias de esas verdades. Así que ya lo sabes, a portarte bien y recuerda, en boca cerrada no entra al moscas esta semana. Y bueno, los solteros, ay, mis ángeles, van a estar que brillan, que se caen de lindos y de encantadores. Sin embargo, mis ángeles, ustedes no andan buscando relaciones estables, como siempre les digo cada semana y no me canso de repetírselos. Ya saben, mis ángeles, si van a salir por ahí, si van a invitar a alguien, acuérdense de decirles a las personas de qué va esa relación. Si están interesados, hombre, qué bueno, el amor siempre es bien recibido. Pero si no están interesados del todo, hay que decirle a la persona, en estos momentos no estoy buscando una relación estable, estoy viendo porque no me gusta fallar, qué sé yo, digan lo que ustedes quieran. Pero sabes qué, únicamente quiero salir, quiero platicar y me quiero sentir acompañado o acompañada. De acuerdo, mis ángeles, entonces ya lo saben, a brillar pilluelos que se van a ver lindos esta semana. En el tema de la salud, ahora sí que si su compadre o su amigo les dicen que trae una migraña horrible, ustedes van a sentir migraña. Si alguien les dice que comieron algo y que les hizo daño, a ustedes les va a doler el estómago. Hay que tener cuidado con esto, mis ángeles, porque van a andar un poquito nerviosos en el tema de la salud. Así es de que vamos a mantenernos lejos de esas personas que se enferman de todo y se la pasan tomando medicina para que no se vayan a sentir ustedes afectados. Impulsivos van a andar, como ya lo dije, van a andar un poquito nerviosos, pues sí. Y esto me los puede llevar a ustedes a comer un poquito más o de repente a sentirse enfermos sin estarlo. Así que cuidado con esto. Fuera de esto, mis ángeles, su salud va a estar bastante bien esta semana. Ya se la saben, ya no es una novedad lo que está pasando. Por favor, hay que cuidarnos, ya se la saben, lavarnos las manitas, ponernos nuestro cubrebocas y vamos a ver a algún amigo que sea al aire libre. Vamos a tratar de no encerrarnos y cuando lleguemos a casa a quitarnos nuestra ropita, a lavarla y a ponernos ropa limpia, ya bañaditos a cenar y todos contentos. ¿De acuerdo? Entonces a relajarnos porque esta semana tu salud va a estar bien, a tener paciencia para controlar tus impulsos, que es lo que realmente te puede causar problemas y a buscar la felicidad, mis ángeles. Sí se puede y por ahí está, nada más hay que buscarla. En el tema del trabajo, vas a tener una muy buena semana. De hecho, creo que vas a brillar por tus buenas ideas, porque vas a estar de buen humor. Como de costumbre, tratando de ver a cuáles de tus compañeros apoyas, pero como vas a andar impulsivo, a esos compañeritos que no te caen tan bien o que no quieres apoyar, más vale que te inventes que estás muy ocupado o que vas a la copiadora o que, ups, te acaban de hablar de otro piso y tienes que salir y evítalos. ¿Por qué? Porque vas a andar muy sincero. Y ser sinceros, pues realmente es una bendición, yo creo, pero no siempre, porque hay personas a las que, bueno, la mayoría de las personas exigen sinceridad, pero realmente no la soportan. Y esta semana va a andar muy claridoso el carnero y cualquier cosa que le pregunten la va a contestar con mucha claridad y con mucha verdad. Y si queremos evitar problemas dentro de nuestro trabajo, aléjate de esas personas que se sienten fácilmente con una cosa que tú dices, con esas personas que de repente, pues no te caen bien porque, pues no sé, el carnero es especial, es medio voluble a veces, cuando se trata de amistades es muy selectivo. De esta gente mejor te me alejas esta semana con el jefe, es muy probable que tengas algún tipo de desacuerdo por alguna cosa que tú estás haciendo que tal vez a tu jefe no le guste. Acuérdate que el que paga manda a Aries y si tu jefe dice que un muro es azul, así tú lo estés viendo verde, más vale que le digas caray jefe, usted tiene razón, qué hermoso azul, en mi vida lo había visto. A ti te pagan por ir a trabajar, no por dar opiniones. Ay, ya sé, ¿verdad? Qué grosera la abuela, pero es que esa es la realidad, mis ángeles. Vamos a cuidar lo que contestamos, si no estamos de acuerdo con algo, por favor, esta semana aguántate. Ya la próxima semana ya vas a andar un poquito más relajado, pero este estamos cerrando el mes, todos van a andar un poquito más tensos, así que vamos a tratar de ahorrarnos problemas en la medida de lo posible. Por otro lado, la comunicación para los arianos va a estar muy bendecida, así que sin miedo, mis angelitos, a ponernos bien atentos con nuestros clientes, con nuestros jefes. Si tenemos algo que expresa, que no sea discusión, hago la aclaración ni ponernos tercos. Si son ideas o son cosas relacionadas con tu trabajo, que necesites convencer a un cliente, que necesites sacar una cita con un cliente difícil o explicarle algo a algún compañero, a tus jefes, etc., esta es tu semana. ¿Por qué? Porque la comunicación va a estar muy bendecida para ti. Tu semana de trabajo, como podrás ver, va a ser bastante buena, Aries. Simple y sencillamente, acuérdate, hay que respetar a los jefes. No discutir el que paga, manda, esto te va a ser la semana, creen. Si no te gusta lo que te dicen o te molestas, lo mismo que aplicas en casa a media vuelta y ahorita vengo, le tengo que hablar a un cliente. Pero nada de ponerte a discutir y ya verás que las cosas van a ir bastante bien. Trata de cumplir con tus obligaciones y con eso de que no te va a gustar que te digan ni en casa, ni en el trabajo, ni con los amigos qué hacer. Mantente al día en tus cosas para que nadie te tenga que decir qué es lo que tienes que hacer o cómo lo debes hacer para que te sientas bien. Y no te preocupes que en tu trabajo, como de costumbre, sigues siendo líder, sigues siendo envidiado por los compañeros y sigues brillando. Y bueno, con la familia, como ya te dije, vas a andar muy querendol, no solamente con tu pareja. También vas a tener la necesidad del apapacho por parte de la familia, de escuchar cosas bonitas, de sentirte un poquito más cercas. Que no te extrañe que de repente te den ganas de juntar a la familia para comer el fin de semana. O no sé, si vives en otra ciudad o en otro lugar lejos de tu familia, que de repente se te dé la gana juntarte en Zoom a platicar con la familia porque tienes ganas de verlos. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Porque Aries, a pesar de que es muy independiente, de vez en cuando también necesita a la familia. Esta semana, rodéate de esa gente que te agrada, de esa familia con la que te llevas muy bien. Si no lo puedes hacer físicamente, pues aunque sea por alguno de los medios que tenemos en este momento para juntarnos con nuestra familia que son verdaderamente maravillosos. Con internet ya no tenemos distancias, Aries, por lo tanto no tenemos un pretexto para alejarnos de esas personas que queremos y que nos quieren. Esta semana los arianos de verdad que le pueden hacer el día a muchos miembros de la familia y a muchos de sus amigos porque de verdad que van a andar encantadores, mis ángeles. Y quién mejor que ustedes para darle la confianza a ese amigo o a ese familiar para hablar de lo que le está doliendo, de lo que le está lastimando y ustedes estar ahí para darles esa seguridad que les sobra a ustedes. Porque hay que reconocerlos, los signos de fuego derrochan seguridad, pero los arianos, Virgen Santa, son todo fortaleza y esa fortaleza que tienen realmente la transmiten a los demás. Así es de que no te me limites. Vamos a darle optimismo a la familia, vamos a darle la fortaleza que necesitan y ¿por qué no? Un consejito si te lo piden, pero ya lo sabes, ¿eh? Medidita la sinceridad, no se te va a ir la mano. Porque luego dijera cierto personaje de la televisión, Aries así como dice una cosa, dice otra. Y esta semana, mis angelitos, más nos vale que nos manejemos con mucho cuidado. Que seas encantador, que seas delicado esta semana con tus familiares. Te va a ayudar mucho porque te vas a sentir querido, te vas a sentir abrazado. Pero ya lo sabes, ¿eh? Nada de andar de alegador ni de terco, porque si no el panorama puede ser otro. Bueno, Aries, hasta aquí me quedo esta semana contigo. Te deseo que tengas una semana maravillosa, llena de alegría, llena de bendición. Pues bueno, mis angelitos, ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Para mí son muy importantes. Por otro lado, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, hay que compartir el video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, hombre, qué falta de confianza. Suscríbete, que aquí te voy a jalar las orejas una vez a la semana. Y si mis consejos no te sirven, por lo menos una sonrisita sí me vas a regalar y no te van a hacer daño. Bendiciones, mis ángeles, a cuidarse muchísimo, a disfrutar de la vida, mis ángeles, que aunque encerrados, estamos vivos. Bendiciones y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.